Instituto Cananquil Construyendo nuevos diálogos En la ciudad de Mérida, Yucatán, se encuentra una de las instituciones más reconocidas en materia de psicoterapia en el mundo. Nacido en 2004, el Instituto Cananquil forma parte de una red internacional de prácticas colaborativas, dialógicas y socioconstruccionistas. Sus relaciones internacionales hacen de este instituto la mejor opción, pues trabaja con más de 18 países, formando parte del Consejo de Asociados del Taos Institute a nivel Latinoamérica. Su oferta educativa consiste en dos maestrías, psicoterapia de familias y parejas y psicoterapia en general. Soy Rogelio López Custodio, soy licenciado en psicología, maestro en psicoterapia por el Instituto Cananquil. Bueno, cuando yo salgo de la carrera, soy psicólogo de formación, estaba buscando un espacio donde estudié una maestría en psicoterapia que brindara como una forma de ver la psicología diferente. Entonces, conozco la crítica postmoderna, me encuentro con quien Cananquil trabaja con la crítica postmoderna. Y específicamente por la postura filosófica, por la teoría que había conocido a partir de uno de los dueños de Cananquil, de Paco Badillo, decidí inscribirme en la maestría. Y pues, fue una experiencia óptima. Me cambió la manera de mirarme a mí, de mirar el mundo, de mirar mis relaciones, a partir de la postura, de la crítica postmoderna y la postura colaborativa. Claro, se los recomendaría al 100%. Creo que es un instituto que no solo se enfoca en formar para un título, sino que te forma a nivel personal, a nivel humano, a nivel relacional. Y sobre todo que te invita a cuestionar tu manera de hacer terapia, tu manera de ser docente, tu manera de mirar el mundo. Y creo que eso, pocos institutos en el área de la psicología y la psicoterapia lo ofrecen en el Estado. Una especialización en adicciones e incluso ofrece una maestría en línea de prácticas colaborativas y dialógicas. Los únicos con maestría en línea en el Estado. Para esta institución, sus más de 200 egresados son lo más valioso que tienen. Coordinador de campaña de prevención del suicidio, dirección de salud mental y maestros, son algunos de los importantes puestos que tienen actualmente los egresados de esta institución. Instituto Cananquil. Construyendo nuevos diálogos.